Hola amigos, hoy os voy a hacer un pequeño vídeo de una pieza espectacular que tengo de Celestina. Es de Madagascar. Es una pieza preciosa con los cristales, bien grandes y bien formados. Muy, muy, muy bonita, como podéis ver. Mirad. Mirad el tamaño que tiene esta pieza. Es maravillosa. Mirad esta punta, lo grande que es. Y la que tiene al lado, ahí con el brillo, esa también es una punta hermosísima. Vamos a ver. A ver si podemos ver el interior. Mirad. Celestina de Madagascar. La parte inferior también tiene otra geoda preciosa. Es un lástima porque tiene la punta grande esta partida, pero es igual de bella. Como podéis ver. Aquí debajo tiene otra pequeña geoda. A ver. ¿A dónde voy? Aquí. Ahora. ¿Veis? Esa es pieza bellísima. Bellísima. A ver si... A ver si podemos acercarnos un poquito. Aquí hay cristales más transparentes que tiene la parte de arriba. Esta pieza central también es muy bonita, esta pequeñita. Es una pieza impresionante. Con estos colores cristales. Es fantástica. Bueno. Esta es la pieza que os quería enseñar hoy. Celestina de Madagascar. Hasta la próxima. 353. Adiós. Gracias.